¡Luis! 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 Mira, ve a grabar unos corotos que quedo que ida a trabajar y tomo el cepillo y me abarro en la casa antes de que yo vuelva. ¿Será que tú es mi vida de hacer así? O sea, de verdad, mi mamá está muy... Siempre lo mismo. O sea, de verdad, ¿pa' cuándo yo voy a seguir haciendo esto? ¿Pa' cuándo? Ay, no, yo traté de ponerse mucho en la mesa. ¿Pero él, yo, yo? Bueno, está feliz. Se nos queda bien. Ahí está. ¡Ah, mira! No, no, no. No, no. No hay nada que ver. No hay nada que ver. No hay nada que ver. Necesita ayuda, mi mamá. Necesita ayuda. Tengo lo que decir. 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 Si he fallado como hija. Quizás algunas cosas largo en tu mente. O quizás he mostrado ser una persona floja. No sé cómo explicarlo. Pero siento que debemos cambiar. Yo creo que es el primer paso. Que es lo que amamos, ¿no? Para mí eso es lo que es un plan de seguir. Y yo de verdad quiero... Yo prefiero tener una buena comunicación. Y de verdad quiero pedir disculpas. que de verdad lo que llamamos. Que es lo que le digo. Yo prefiero tener una buena comunicación. Gracias. Gracias. Gracias.